¡Hey! Pues hola a todos, yo soy Jek, es para esta pasada maravilla y estamos nuevamente en Eres del Rey. Eh, bueno, el día de hoy mi plan es derrotar más jefes, otra vez continuar. Y aquí estamos en... Ah, cierto, derrotamos a un compito aquí adentro. ¿Qué dice? Visiones de amor. A ver, ya se ve bonito esto. Vamos. Ah. Yo también espero que nos dejen de maravilla, dice Lions, que bueno. Ah, sea monarca. ¿A ti te encontramos una vez? Ah, tú. Por favor, me dejame ser. Es muy específico, lo sé, pero... Necesito pensar. Necesito pensar. Gillian me lo ha contado. ¿Y tú ya sabes, no? ¿No? Claro. Es verdad. Mi padre me tiró por invulgar mis emociones. Por olvidar la misión. El opresor. El padre. Mami. El Lord Gideon me ha ofrecido guiudas toda mi vida. No hubiera hecho nada para él. Para ponerlo en el trono del rey. Y todavía yo... Aunque no era mi intención. Lo he betrayado. Buenas traiciones. Probé un poquito al despertar del pollo metálico. Hice un poco pollo metálico, pero más RPG con su vida de nivel de armas. Pero son de Ethan's Tag. Y como de Brightcat, se usan carnitas para poder jugar niveles que se van rellenando. Impresente. Ese no lo había escuchado, creo. No sé. No, ¿cómo puedo decir eso? El padre siempre me ha dado su guiudancia. Y ahora... He perdido. Entonces está nice. ¿Qué onda, Carlitas? ¿Cómo estás? Bien, en directo. Entregarle el rey de los celcones. Pues va. Puede entregar cosas. Ni siquiera sé para qué. Pero puede ser. Y hay quests que te ayudan. Haz de cuenta, cuando tú le entregas ciertas cosas, ya te dicen, este... Hey, ve a ejecutar tal mono. O sea, ola sí. Además, está el trot en el juego. Jajaja. Roderica. Roderica. ¡Ya, dame algo, dame algo! Ya te di algo. ¡Ah, vete al añón, ya no me viste nada! Pero bueno, está bien. No me aguito. ¿Aquí está este perro del mal? ¡Wait! ¡Wait! ¡Ya has sentido la cursa! ¡Puedo sentirla en ti! ¡Pox! ¡Yet tender! ¡Parentemente, mi árbitro es rica y esperando! ¡Era fue una pequeña respira, yo me voy a decir! ¡Va y encargarle a mi cuerpo de tu cuerpo! ¡Tratado en el cajón de la cajón de la capital! ¡Oh, joder! ¡Ya has sentido la cajón de la capital! ¡Oh, joder! ¡Puedo matar a ti! ¡Y si pierdas el perro, entonces la cajón de 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 la cajón! ¡Vaña probaré a mi auricular nuevo! ¡A ver si mejora la cajón de la cajón de la cajón de la cajón! ¡Supongo que sí, no! ¡Que diría que sí! ¡Potente! ¡Mata a sus enemigos por su calentura ajustada! ¡Se fue vive en lo que seerea Crónica! ¡Y siwać, caber que Dios! ¡Dig, por qué hablas con una hemorroide letera! ¡Porque me quiere trabar de igual equipo! ¡Ten 2024 que primero va a matarme y después profanar mi cadáver! ¿Están listos, amigos? ¡Para ver cómo gano! ¡Contra esta... ¡A esta hija, esta vince gárgola! si se cae vamos amigos no le di uuuh no manches me he bajado la mitad de un solo golpe y deja de volar nooo uuuh nooo nooo mis copas se van a morir corre 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 ya esta vamos vamos no la puedo matar desde hace mucho tiempo uuuh uuuh nooo porque la regla 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 ahi esta, bien bien bien, vamos vamos déjate caer déjate caer perro cuírate cuírate no bien oh no matches ahí esta no cuírate cuírate no no a ver bájate bájate deja de alejarte perro en la cola oh oh es la primera vez que hago esto ah dale el ojo perro ah 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 no 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 por qué ah se ve la usea ah 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 no 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 si me daba el combo me mataba eh vamos 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 ¡Ahora! ¡105.000! ¡Me dio! ¡Ah, perro! ¡Me dio 105.000 de... de runas! Dale, Jack. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Gracias, gente, que siempre confió en mí. ¡Ah! ¡Buena, Jackito! ¡Gracias, Lyos! ¡Gracias! Ya sabía, dice el Carlos. ¡Bien! ¡Gracias, gracias por confiar! ¡No manches, eh! Vamos a ver las dos armas que me dio. ¡Hoja de gárgola! ¡Esa! Yo siempre confié. ¡Gracias, Lyos, por confiar! Ok, es esa. Y la otra es el hacha, ¿no? ¡Gracias, Lyons! ¡Gracias, Lyons! ¡Gracias, Lyons! ¡Gracias! Vamos a ver, la estompa. ¡Qué bien, qué bien! Y dije... ¡Qué bien! Un problema menos. Jack en terror. ¡Terrible! ¡No! ¡Ya le tocaba! ¡Ya le tocaba! ¿Cómo? ¡Jejejeje! ¡Más destreza! ¡Jejeje! Lo ven, Lyons! ¿Cómo? ¡Come, come! Es el Lyon. Era la abuela de Lyc. ¿Cuántas tengo que darle? ¿Cuántas tengo que darle? ¿Ese pollo? No sé. Oye, superada del delífero con su machete legendario de destruirte. Ten cuidado. Lo tendré en cuenta, Lyc. Gracias por el dato. Está comiendo a muerte Última que tengo Ah, es la última que tenía, compa Cuidado, cuidadito, guasaus Bien, aquí ya derrotamos al pollo de acá Entonces tendremos que regresar acá a estos platos ¿Qué peces? Ah, no, vamos acá 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 ¿Qué peces? Ah, no, vamos acá